Puro Sentimiento Jamás imaginé que tú me dejaras Pero qué tonta he sido yo por creer en tu amor A veces en la vida nos paga con mala jugada Hoy solo me queda sentir el llanto y dolor Ay amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, tengo otra cerveza No quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, tengo otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Salud, porque la vida continúa Cantinero, dos más Música Jamás imaginé que tú me dejaras Pero qué tonta he sido yo por creer en tu amor A veces en la vida nos paga con mala jugada Hoy solo me queda sentir el llanto y dolor Ay amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, tengo otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, tengo otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Música Ay amor, estoy tomando Ay amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, tengo otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, tengo otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Música 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 Puro Sentimiento Música Giga Estudios Música ¡Gracias!